El explorador encuentra en la ciudad de Puebla la maravilla de sus ríos y tesoros ocultos. Hoy hablaremos de los ríos de Puebla. La capital cuenta desde su fundación como ciudad con los ríos San Francisco, el Alceseca, el Atoyac, el Zapatero y el Tlapacoya. El agua que desciende desde la Malinche nutre de manera principal estos ríos. De acuerdo con el cronista del siglo XVIII, Beitia, el primer obispo de Tlaxcala, Fray Julián Garcés, dejó narración de un sueño que tuvo una víspera del día de San Miguel, en la que el propio arcángel le mostraría la ciudad por fundarse como un hermoso y dilatado campo, por medio del cual corría un cristalino río y estaba rodeado de otros dos, que le ceñían y le circunvalaban y entretenían diferentes ojos o manantiales de agua que brotaban esparcidos en todo su terreno. Desde el inicio de este desarrollo urbano hispánico, el río San Francisco es alma y sentido de la vida de Puebla. Durante siglos, el río fue corazón que dio venas al desarrollo de industrias, comercios y obras arquitectónicas, incluyendo puentes. La ciudad de Puebla llegó a tener más de 20 puentes a lo largo del cauce abierto del río San Francisco. A principios del siglo XX, el río San Francisco se convirtió en el desagüe prioritario de industrias, zonas habitacionales y comercios, modificando su hábitat para alojar desechos sólidos y líquidos que le confirieron el estigma social de un río sucio y foco de infecciones. Para 1964, por encomienda de autoridades en turno, inició lo que sería un estandarte de modernidad durante las siguientes décadas, construir una bóveda para alojar el cauce del río y edificar sobre este una vía rápida tipo bulevar. Puebla dejó de lado la esencia y una de sus principales razones de fundación, como lo dijo el sueño de Fray Julián Garcés. Los ríos de Puebla están olvidados, enterrados por la modernidad. Julián de Jesús Peña, explorador.